El Señor se maneja mi vida, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, tu llanta y mi espagada, me carga en sus brazos, alienta mi paz, me niega de paz, y vive, para llorar, con ella en mi apiado, y me deja cenar. El Señor se maneja mi vida, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en la gloria de Dios, y vive, para llorar, con mi ilusión, te puso en mirar, me lleva a estar en mi, ¡Suscríbete al canal!